Yo creo que ahora con todo lo que está pasando conmigo, con mi música, con quien soy, con lo que hago. Necesitaba a esa otra persona que siempre te complementa. Quizás mucha gente puede pensar, sí, lo tengo todo. Yo tengo un trabajo que amo, una carrera a la que amo, una casa la cual muchos quisieran tener. Muchas otras cosas, quizás esa estabilidad sentimental que es lo que en realidad estaba buscando. Yo soy la más que viaja los fines de semana. Como tengo libre sábado y domingo, entonces viajo donde él esté. El viaje más largo que Edi fue reciente, que fui a Holanda. Fue bien poco el tiempo que estuvimos, pero no importa las horas, sino la calidad del tiempo que pasamos juntos. Fue la primera vez que lo vi en uno de esos conciertos, quedé con la boca abierta, un artista por todo lo alto. Porque me quedé impactada, no solamente es como intérprete de género, de reggaetón, bachata, merengue, música, balada. Así que ya que tengo los sábados y los domingos, aprovecho y vengo a Nueva York, donde malmente New Jersey aquí llego más a menudo o en cualquier parte. Depende de nuestra agenda. Buscamos el espacio, siempre se puede. En esa parte no tenemos ni que dialogarlo porque tan pronto lo conocieron, lo conocieron como William. Inclusive mi hijo me dice, no puedo conectar a estas dos personas porque toda la vida he conocido a Don Omar. Pero es que cuando lo conoces a él, el ser humano, son dos personas completamente diferentes, ¿entiendes? Que de él fue quien yo me enamoré de William, es a que mis hijos conocen William. Entonces, pues en este caso no hay ni que hablarlo porque fue automático. Las cositas bonitas están donde se encuentran. Las cosas buenas de la vida están donde llegaste y las encontraste. Hay un dicho que dice que la dicha está donde se encuentra, rara vez donde se busca. Y tú sabes que yo me di a esa oportunidad. Apoyo porque veo que es un hombre sumamente trabajador, porque siempre está al pendiente de sus hijos, porque ha sido un hombre triunfador, buen hijo. Dicen que el que es buen hijo es buen esposo, es buen padre. Entonces, pues es una definición bien rápida. ¡Bravo! ¡Gracias!